hola amigos de youtube les traigo un nuevo video aquí les tengo una barra de plata y una barra de acero este es un recipiente para fundir plata o oro este molde es de grafito es para fundir plata o oro también lo cual alcanza y resiste altas temperaturas al igual que este es de una onza y este es de 10 onzas y este lo mande a hacer para que me hicieran unas cavidades como este y este aquí les muestro un molde igual pero de metal quiero fundir esta barra de plata en este recipiente para vaciarlo aquí en este molde este pesa 12.27 onzas también tengo todo esto para fundir tengo 10.40 onzas así que muy bien si les gusto el video suscríbanse denle like que muy pronto voy a limpiar esta cavidad la voy a pulir igual que esta y si este video llega a los 100 suscriptores les voy a fundir una onza de oro de 14 que late hace en esta cavidad estoy seguro que si cae pero gracias y no olvides suscribirse no 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 no